Voy a salir de aquí porque no quiero bulla Y vamos a esperar que terminen de hablar y les voy a explicar lo de la espada y el dueño de la espada del campeón Me cerceraré, preparad, ya, ok Quiero que... Si, estoy saliendo de aquí Quiero que recordemos, yo sé que ha pasado mucho rato Pero que recuerden Cuando ganamos la espada del campeón Con esto ganaremos algo de tiempo, vamos Ya aquí, quieto, quieto parado Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a... De La Sama Gamer Hola chicos, ¿qué tal? Por fin, vamos Digo por fin Oye, feliz año 2024 A toda la gente que me sigue Voy a por fin a empezar a terminar Suena un poco contradictorio Pero voy a empezar a terminar El mundo 17 Para luego terminar La fase de pesadilla que está pendiente Y esperar el mundo 18 Y espero que alcance a hacer todo eso Eso, antes de que salga el mundo 18 Bueno, en fin Así que Let's go Vámonos al mundo 7 Vamos a ver ¿Qué nos trae Este mundillo? Los hemos perdido Veo que has traído el nanomecanismo Supongo que de verdad eres Adlatere De Lilith ¿Correcto? ¿Qué es eso? No entenderá O sea que eres De La Sama Encantada de conocerte Adlatere No sé qué era eso Yo soy Binet Pero calculo que ya lo sabías Por Lilith Efectivamente señorita Binet Si me has despertado Es que los enemigos de la profecía Están aquí ¿Cuánto tiempo ha pasado? Estamos en el 502 Antes de los héroes Después de los héroes Perdón Ha pasado tanto tiempo Pero veo que la guerra continúa Nuestra reina Después de todas las conversaciones En fin Tengo que contactar con Lilith Antes que nada Así que las comunicaciones Inalámbricas Son así hoy en día Será mejor que contactemos Con ella Desde otra parte Hay demasiadas miradas Indiscretas por aquí Mi laboratorio No está lejos Vayamos ahí Suburbios de Saúl Por fin Yuhuu Comenzamos A ver ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar 60 monedas Perdón Flores moradas 3 Diamantillos Doradillos Y 0 cofres Ok Acabo de ver en las noticias Que la traidora Ha escapado Está tan lejos Qué asco Ojalá la trapasen ya mismo Ojalá que no Tete Estoy asustada Ya, espérate Antes de ir para acá Que me dice Que tenemos que ir para acá Vamos a ir Por acá Para saber que está cerrado Y hacia atrás Para ver si nos podemos Encontrar con algo ¿No? Ya, ahora sí Avanzamos Tutum Uy, ¿qué pasó? Prestadme atención Por seguridad Efectuaremos Inspecciones Tras la reciente Fuga de la traidora Sellada Ciudadanos Avanzad en una sola fila Chanfle ¿Qué vamos a hacer ahora? Hmm Tú no te pareces Al retrato robot Pero Binet es igual De acuerdo Puedes pasar La muy traidora Ojalá que la atrapen pronto Desgraciado Siguiente Oye, ¿qué vamos a hacer? Avanzad despacio De uno en uno El paso está Completamente bloqueado No me tica Vayamos por el sendero ¿Cuál sendero? Digo que el camino No habrá desaparecido Tras 400 años ¿No? No, me imagino Que es el camino Que estaba revisando recién Efectivamente Según lo que me marca El mapilla ¿Y ahora? Es como magia voy Venga, vamos 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 allá Es como magia Bueno ¿Qué hay aquí? Un celular Cacha y celulares Botada, hermano Y Ya Ah Ah Se me olvida Que existe esto De acá ¿Lo podría tirar? Claro Tiro este aquí Y después tiro el otro Aquí mismísimo Por eso hay dos Ahí Y así se no se mueve Y podemos pasar Y traemos esto Por aquí Y Habrá que ir para allá Oh 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 ¿Es cierto que has visto La peor de las traidoras? Sí Iba acompañada de un bicho raro Perdón Qué espanto Hay que poner una denuncia Pero yo qué Yo qué hice hoy Qué hice Qué hice para que me traten así Aquí hay una escalera Ahí tenemos que pasar Sí o sí por allá Ya, ok Entonces esto no es por acá Me imagino que esto es por el otro lado Donde Es que no quería irme por acá Porque no sé qué hay No sé si me voy a poder volver después Ah, pero parece que sí Ya, ok Ok Ya Eh 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 Ah 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 Para, para, para Y como Esperate, esperate, esperate Y como Como, 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 como Como, como activo esto Esperaos, esperaos, esperaos A ver Ya entiendo que Ah, ya entendí Que Que poco Ahora sí Ya sí Correcto para acá Eh Y ahora Ah Ajá Ahora sí Espérate Voy a buscar el cosito Ah, espérate Ya tengo que correrlo para acá Claramente Y ahora sí Necesitamos esto por acá Me imagino que No Tiene que estar Por aquí tal vez Ay Con eso me sirve Sé que no Lo toqué como dos segundos Pero Para qué más Ha Y tenemos nuestro primer Cristal dorado Maravilloso Y ahora sí Podemos avanzar Hacia acá A donde íbamos Re sencillo Estuvo Estuvo más simple Es lo que pensé Pensé que por un momento Esto me estaba complicando la vida Después dije No No, no era tan difícil No era tan difícil Ah, ah, ok Ah Espérate Ah, de veras Que estas cosas Las puedo tirar Pero qué bendición Hermano Mira Me tiramos por acá Oye Oye, pero es que Esto está muy Muy útil Esto está demasiado Demasiado útil Vamos a tenerlo por allá Cruzamos un cualquiera A la Vuelta Ya criamos los dos Y ahora sí Y este Imagino que Lo podríamos tirar Por ahí ¿Será necesario Tirar el otro? Espera Lo hacemos así Sí, porque Voy a tener que dejarlo Apretado Los dos botones Con esto Si al final Es para eso Y así podemos Abrir la puerta Y podemos pasar Sin ningún problema Y si picia Hasta el momento Estamos bien Estamos bien Está fácil Espera Este es el laboratorio Y ya Ok No me queda otra Tengo que entrar aquí No más Porque es parte De la historia Es parte De un Hecho canónico El laboratorio Está hecho Unos zorros ¿Qué es? ¿Cómo unos zorros? ¿Qué es eso? Bueno Calculo que es natural Considerando que Ha pasado Tanto tiempo 400 años No es menor Tendré que hacer Una limpieza general Luego Qué incordio ¿Qué es eso Que hay allá? Como madera Carbón Será Tendríamos que Deshacernos esas rocas Para entrar Con eso No voy a poder Por mano Si eso no es para eso Tan panoli Que lo han de ver Hermanito ¿Me dejas Echarle una miradita A eso? El trasto ese Siempre que no lo rompas Relájate Eso no volverá a ocurrir Yo solo llegué a plantear Hipótesis sobre esta tecnología ¿Quién la implementó? Calculo que significa Que ha pasado Un montón de tiempo Y nada más Esto tiene algo sospechoso Se lo voy a quitar ¿Ya? ¿Qué está haciendo? ¿Listo? Neo Deo Pocket El poder científico No puede ser ignorado Suponemos Se ha añadido Una función Combinatoria Los elementos Que combinen Se partirán Tras un solo uso Le he añadido El arma A la función Combinadora De materiales Ok En este laboratorio Hay un montón De adminículos Que pueden servir De algo Deberías poder Combinarlos Para quitar Las piedras Ya o sea Claramente Es lo que hay aquí Supongo Uy Hice una bomba Ah Oh Entiendo Ya Después vamos a venir A buscar más cosillas Oye Qué interesante Este mecanismo Lo encuentro maravilloso Aquí no habrá Interferencias En la comunicación Contactemos con Lily Este trato Funciona bien De la Sama ¿Me recibes? ¿Podís celebrar A Binet? Pero por supuesto Misión cumplida Chachi Empezamos Con buen pie Binet Tanto tiempo Lilith Tengo que saber Qué ha pasado Qué carajos Está pasando La presagiada Invasión de los enemigos Ha comenzado Necesitamos tu poder Para recuperar Heavenhold ¿Aún no habéis Encontrado Heavenhold? Sí Pero se ha vuelto A esfumar Pinche Heavenhold ¿Unificaste El mundo demoníaco? Sí Y pronto Lo haré de nuevo O sea que Pasaron 400 años Sin buenas nuevas ¿Que Heavenhold Le pertenece A la figura Caballeresca A tu lado? ¿Dices Que esta carita Tonta Tiene potestad Sobre Heavenhold? Un placer Trabajar contigo Científica principal No me voy a dejar Segar por la apariencia Igualmente Y pone su carita De Manoli Si tienes potestad Sobre Heavenhold Significa que También la tienes Sobre la espada Del campeón O sea Sí Los núcleos Vinculados Al mundo demoníaco Mediante la tecnología De las ruinas Te permiten Abrir un portal Para regresar De donde sea No me preguntes Por qué Ni yo misma Lo sé Entiendo O sea que Por eso Por eso Se pudo abrir El portal Entonces Tal vez Fue repatriada A causa De un daño Severo Y hasta aquí Puedo leer Ah ya Entiendo Que al final Apareció Y se Se transportó Fue por eso Como una medida De protección La última vez Que envió Una señal De repatriación No hubo respuesta Pero Supongo que Es distinto Si la señal La envía Quien tiene Potestad Sobre la espada Del campeón Claro Es como que La mandó a buscar Por así decirlo Aquí podemos Fabricar El orbe de mana Para usarlo De baliza Pero no tenemos Con qué lanzarlo Tendremos que Generar una potente Onda de mana O de mana El mejor momento Para hacerlo Habría sido Cuando me liberé Del sello Pero esto Ha sido Inesperado Con saber Que hay una manera Nos basta Vente con nosotros El artilugio Se puede elaborar Aquí De acuerdo Iremos para allá Tras elaborar El orbe de mana Nos vuelven a atacar Hay que darse aire Tenemos que evitar Más sacrificios El asunto Parece bastante Apremiante Vayamos Despacio Paso a paso Primero Tenemos que Canalizar Tus ondas De mana Hacia un receptáculo Te preguntarás ¿Por qué tenemos Que hacer eso? Me pregunto yo también Bueno Ahora no podemos Lanzar tan firmamento ¿A qué no? Yo creo que sí Pero Sé que mi máquina Extractora de mana Está por aquí En mi laboratorio Usémosla Ok Que no sé Si quiero ir para allá Primero Déjenme Vamos a venir Para acá A ver A ver A ver A ver A ver Según yo Si agarramos esto Y agarramos esto Hacemos esto Maravilloso Si lo tiro Aquí Uy Dura un ratito No Me llevo esto Por si acaso Y si uso esto ¿Y qué tenemos acá? Tengo a hacer un gancho Supongo A ver Vamos A ver Esto acá No pasó nada Si ocupo esto Y ocupo Esto Una bomba Maravilloso Justo No Imbécil Ya pero ya sé Que funciona Ok Ah pero si la tiro Al medio Jejejeje Que panoli Fui Toma Easy peasy Y Espérate ¿Y cómo llevo hasta allá? Me imagino que después Si tuviese un Este para Podría ser Ay Me equivoqué Botón Disculpen Jejeje Lo siento Lo siento ¿Qué hacemos aquí? Un Ah mira Una bomba ratonesca Ouch Algo vi ahí abajo Algo vi que no alcanzé A ver Pero bueno Y si usamos Esto Y esto No hace nada Ok Y dijimos que esto Y lo otro Ya ok 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 Tenemos un pequeño listadito De cosas que podemos hacer Así que Bien Bueno Puedo venir para acá también Es que no quiero subir todavía Porque quiero Quiero registrar acá ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en verdad? Ah 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 ¿Qué está pasando? Todos ¿Todos qué? No me hagas caso No me hagas caso No es nada Debe ser una carta De sus compañeros tal vez Estaba dando un paseo Por los recuerdos Nada más Oh Pues igual Igual lata Porque Binet estuvo encerrada 400 años Y todos sus conocidos Van a estar muertos Ya He estado ausente Demasiado tiempo Gran parte de la investigación Que hacía aquí Ya no está Podría haberle robado a alguien Mientras yo estaba recluida Bueno ¿Y eso a qué importa ahora? Ay Este no es el momento Démonos prisa En encontrar Hevenhold Cuanto antes Informe progreso A la investigación De Hevenhold Ellie Jefa investigadora Howard Ingeniero industrial Eddie Químico investigador Lenin investigador biomédico Ron Ingeniero robótico Y Binet Directora del proyecto Los seis individuos De la lista anterior Están designados Por la presente Como investigadores Del proyecto Hevenhold Ahí estaban todos Por eso dijo todos Los nombró Ya Aquí está Ya Aquí vamos a empezar A hacer cosas con madera Esto me gusta Ya Si hacemos Maravilloso Listo Listo Y esta llave ¿Y esta llave Anda la tengo Usar a todo esto? La saqué Pero no sé dónde Espérate Quiero ver si tengo Más combinaciones Porque Ya hicimos Aquí tengo dos Combinaciones No Y este con esto Ya no hace nada Y esto Con esto Hace lo que vimos recién ¿Sabéis qué me falta? Me falta una combinación Así como para hacer La estaca Con la estaca Podría ir Donde nos faltó Recién Una parte Creo yo Ay aquí empezamos Complicado Ya a ver Tengo que correr Esto Y voy a hacer dos Ya a ver Esto lo puedo correr Para el lado Con eso me basta Lo corremos hacia acá Y aquí hacemos La Esta cosita La antorchita Chuta Espérate Espérate Y esta la voy a tener que traer Prendida de acá Puedo, ¿cierto? La puedo traer prendida acá Sin que se Se vaya el carajo Lo averiguaremos A ver Ahora que ya está prendida Vamos a ver Vamos a ver Si realmente funciona Como yo creo que debería funcionar Esto es Todo Proba y error Ya prendimos una Ya prendimos en la otra Bueno, así funcionó Maravilloso Mira, ya acá tenemos una Ah, pero esta No necesito la llave Has descubierto el sensor Que lleva al laboratorio De Binet Esta es una subfase ¿Qué subfase será? Subfase Número 15 Se ha desbloqueado la fase El laboratorio de Binet planta 2 o segunda planta oye donde dejo esta pinche llavecilla espérate, la puedo llevar así como con esto ahora si la puedo llevar, es que así puedo correr por eso quería saber porque por acá no hay nada por el otro lado, osea de la otra forma encima mío con los brazos no puedo correr y aquí estaba lo que necesitaba se abre la puerta y como saco los de acá podré más atrás, bien, cierto? si, pues estoy glaseando si más acá atrás, ah pero están afuera no los voy a poder entrar creo que puedo entrar por otro lado que estaba viendo el mapa, parece que por la izquierda hay como una entrada, no? que dice acá, veamos presto, esta es la máquina extractora de mana me preocupa que sea demasiado vieja y no funcione déjame echarle un vistazo tan solo tengo que reemplazar el circuito interno ah, nada más, una cosa poca oye de la sama por qué desapareció heaven hall de sopetón? no tengo idea estabas con la princesa y desapareció sin más? ¿quién es la princesa? la personita más importante para mí ya veo que te separen de la persona que más te importa sé lo que se siente o sea que eso implica que la princesa sigue dentro de heaven hall chan heaven hall abandona a quien tiene potestad sobre la espada del campeón y desaparece eso no es posible esa es una tremenda pista que nos acaba de dar binet puede ser una de dos o bien tú no tienes la potestad exactamente o la tienen más seres hipotéticamente quiero decir ya está lista de la sama ahora ya puedes entrar yo opino voy a dar mi opinión enseguida dentro se te extraerá el mana igual no tiene miedo a nada 3 2 1 bye empezando el procedimiento a ver insisto lo van a dejar seco no le importa nada mi compadre bien creo que con esto bastará eso si la princesa no rechaza la señal quiero decir es que ¿sabes que? lo que acaba de decir binet es muy muy importante para la trama no te has hecho daño ¿verdad? no podría una segunda esa mi pasante auxiliar dijo lo mismo la última vez que se metió ahí tengo las bolas del dragón las cosas buenas tienen un precio orbe de mana guardián una orbe que contiene la onda de mana de la figura guardiana ya es que quiero que terminen de hablar para poder explicar lo que quiero explicar el artilugio para lanzar esto no se puede elaborar aquí vayamos a donde está Lilil buscad en cada rincón y recoveco puta no me dejan hablar wey jajaja no y estos tipos de donde salieron nos han informado de que la gente de que gente sospechosa se ha colado en el laboratorio entrad y que no quede ningún milímetro sin inspeccionar ¿cómo han encontrado este sitio? intrusión detectada en el laboratorio sistema de seguridad activado eso ya sabía decir yo ¿por qué no están en algún sistema de seguridad? justamente Vinet me leyó la mente y lo hizo perfecto por aquí están aquí oye ¿cómo voy a sacarlos allá? bueno creo que vi una entrada por el lado izquierdo estoy pensando en la en las flores morales que se nos quedaron al otro lado a la izquierda abajo será mejor que busquemos otra salida sígueme ya espérate aquí vamos a no sé si esto será el mejor momento para conversar pero primero acá abajo hay como una pequeña ahí viene entra ahí nunca fui a mirar para allá a todo esto creo que voy a tener que volver a entrar a la escena a lo mejor había una entrada por aquí y podíamos entrar por abajo en fin continuamos voy a salir de aquí porque no quiero bulla y vamos a esperar que termine de hablar y les voy a explicar lo de la espada y el dueño de la espada del campeón me cerceraré preparar ya ok quiero que si estoy saliendo de aquí quiero que recordemos yo sé que ha pasado mucho rato pero que recuerden cuando ganamos la espada del campeón con esto ganaremos algo de tiempo vamos ya aquí quieto parado bueno de hecho vamos a poner pausa es más cuando ganamos la espada del campeón en realidad nosotros no sacamos la espada si se acuerdan la espada estaba como en una piedra en una estatua y la que sacó la espada fue la princesita y ella nos pasó la espada a nosotros en la mano en realidad yo siempre lo he dicho ambos se complementan es como que la princesa fuese la dueña de la espada pero el panoli es el guardián de la princesa y por lo tanto entre ambos se complementan para poder usar lo que sería el poder de Hevenhall no funcionan unos sin otros pero si tiene mayor potencial la princesa que el guardián por eso la princesita es tan importante de hecho el protagonista de la historia no es el guardián no somos nosotros nosotros somos unos espectadores de la historia y la princesita es la protagonista real de la historia todo gira en torno a ella al principio la secuestran y nosotros tenemos que salvarla es ella la importante no nosotros todo pasa porque ella nos manda hacer cosas porque ella se va con nosotros pero nada pasa sin ella si se fijan a largo plazo en fin solo para que lo tengan claro la princesa es la importante y es la verdadera dueña de la espada no nosotros nosotros la usamos porque ella nos permite usarla no porque seamos los dueños eso es lo que quería decir referente a lo que acaba de decir Vinet más que nada yo siempre lo pensé pero Vinet me lo acaba de confirmar lo cual agradezco un montonazo perfecto este es el sitio ideal para ejecutar el plan espera que aparezcan y emboscar ya a quien a mi? me asustaste que? y que se supone que eres tu? a quien le llamas turbio? has pillado al tiro equivocado mira que acosara un inocente de golpe y porrazo aguarda tu no eres de por aquí te importaría escuchar lo que tengo que decir? ya que ya dale soy policía trabajo en la región de Saúl ya te digo que vestir un uniforme de oficial es regalarse básicamente como sabrás hay soldados de Saúl por aquí que tienen los ojos negros son soldados de élite que recibieron potenciadores de los militares pero me he enterado de que se están distribuyendo potenciadores entre la ciudadanía de modo ilegal se venden a la peña sin permiso y a precios desorbitados no podemos permitir que los malhechores ganen las calles por eso estaba de incógnito para atrapar a esos traficantes ilegales me echarías un cable si no te importa por la ciudadanía yo me encargo ya si igual lo vamos a hacer hay que darse aire he publicado una solicitud en el periódico la solicitud contiene contraseña que usan a menudo ah mira la gente a pie no sabe que va la cosa por eso Warren morderá en el anzuelo ok distribuye los periódicos entre la gente pero evita a los soldados no hay que incordiarlos durante la patrulla a la gente no a los soldados cuento contigo vamos con el minijuego no puta pero sáquese no pero sal un pinche soldado que se me atravesa ah correte ah correte no no se me ven ah correte correte uuuu terminé justo no sé si fue por tiempo o porque entregué lo que tenía que entregar no me fijé buen trabajo van a morder el anzuelo sin duda ahora esperar que aparezcan ahí viene justamente fuiste tú el que publicó la solicitud si si fui yo tengo esos polvos negros uy polvos mágicos se apoquina sabes ya te digo hace la tira que quería conseguir un poco creíste que iba a decir eso camello de tres al cuarto que que narices pasa que hacen los soldados aquí alta lego camello de poca monta estás bajo arresto por tráfico ilegal eh era una trampa muy obvia por cierto llevaoslos gracias gracias un trabajo bien hecho aquí tienes tu recompensa un cristal dorado por favor gracias gracias estimadísimo esta vez fue no difícil pero no se sabía que no sabía que me iba a dar eso lo hice solamente por ayudar por la buena onda mentira pero sí la verdad que no sabía si si íbamos a poder sacar un cristal de ahí oh shit ya ok vamos a sacar aquí quiero ver algo a ver voy a bajar esto solamente por si es que hay aquí unas piezas no no hay ya no puedo pasar para allá creo que me voy a tener que volver sí o sí después de que terminemos la escena para poder sacar lo que me queda afuera qué terrible nada que hacer yo creo que ahí estamos perfectos ay esto fue para puro sacar esto tengo que hacer una bomba entonces ok uuuh y la bomba la hago con el metal ya con eso podemos pasar ok nada por aquí nada por acá bajando que dice la gente esta gente con miedo aquí están las otras chiquillas que ya habíamos visto ¿de verdad las has visto? claro que sí iba con alguien muy allá pero esto lo leí ya era era como como yo como ese tipo que está ahí nada si viste yo sabía carita tonta dices carita tonta dices eh ah que no habíais visto nunca a alguien de los guardianes que no soy yo ah ah atrapadlo hemos visto a los traidores quieto parado cine toma ay madre esto no pinta bien quedarse aquí sería perjudicial para la salud hay que salir ya si van vámonos vámonos uuuh que pasa aquí si se notaba que eran ahora su pute vamos que se puede toma por poco la próxima no te me escapas chu 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 como como usan eso como arma estos días de las amas puedes pasar por supuesto por supuesto que sí uy yo opino que ya llegué hop abrimos acá ahora por eso basta adiosito sabandijas insignificantes os mandaré al más allá si 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 el menda ese no sabe cuándo parar jajaja toma pero ya estaba en la jajaja no has dudado ni un instante en cargarte eso ¿a que no? estas piezas deben valer un protosi probablemente ok a ver aquí hay dos más tenemos 37 de 60 vamos que se puede estamos ya eh pasadito de la mitad ya a pelear vamos 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 ya nos tenemos casi listo hop 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 ya y estamos listo eso sería todo no es nada por la orilla estoy mirando por si acaso tenemos dos caminos por acá y por acá eh esperense quiero ver acá un poquito ya ahí me asomé para allá y para acá abajo creo que por acá podemos seguir sin que avance la historia es que eso quiero que no quiero seguir buscando para poder si encontramos para poder encontrar más 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 cantidad de las eh florecillas moradas ok ya acá avanza la historia porque claramente vamos a tener que hacer lo mismo con el cañón pero por acá al medio efectivamente me da la impresión de que hay como otra cosa que es eso oh estás bien es peligroso dejarla así porque está bajo un camión hermano llamamos a la poli madre mía como ha podido pasar algo así pero saquenla que están ahí como los imbéciles que alguien me ayude ah guarda de la sama yo me encargo es como magia bueno venga sal cachai que tiene como poderes magnéticos podríamos decirlo así electromagnéticos tal vez no sé gracias eres de lo que no hay eres como la que ya no queda la rescató como si nada no sé si alguna vez podré compensártelo pero quédate esto porfa vamos con el cristal dorado vamos que se puede me encanta me encanta que entre comillas no aparezca ahora tan obvio de que te están dando un cristal dorado si ustedes recuerdan todo el juego anterior a esto los personajes que tenían un cristal dorado dentro por así decirlo que te iban a dar la recompensa brillaban esta vez no me encanta sabéis por qué porque esto significa que a mucha gente se le va a pasar esto si no presta atención realmente al juego así que lo encuentro súper bueno que lo hayan hecho así me gusta mucho me gusta un mogollón dicen los españoles o no o sí está la raja decimos acá en Chile está filete está bacán está la Fox es que bueno tenemos tantos dichos nosotros los chilenos si ustedes supieran por eso mucha gente no nos entiende porque en realidad tenemos muchas cosas que nadie más entiende que los chilenos pueden hacerse una idea como extranjeros pero nunca van a entender al nivel que entendemos nosotros nuestro propio lenguaje lo bueno es lo que pasa en todos lados en realidad ni se te ocurra acercarte más ya ok lo mismo tenemos que abrir por acá supongo para poder llegar por acá supongo que no que no que no que no que no que no por aquí por aquí sería otra sí hop uish 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 queda ahí rompe eso por mi sea feliz ya hop y esto que a ver acá era más cerca o por ahí hop ahí sí ahí sí sabandijas cabezotas ya toma chines pero si pensás que podré sobrevivir al siguiente tiro cállate hermoso we fue hermoso eso no paraba de cotorrear espera 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 espérate espérate jajaja estoy seguro que debería ocuparla para otra cosa buena iniciativa pero la próxima intenta parar el carro un pelín creo que podríamos utilizar esto ok seguimos tenemos ya 49.60 y no me gusta este número porque siento que se me pasaron algunas cuando no es un número como redondo por así decirlo siento que se me pasaron muchas porque casi todas vienen en par normalmente no digo que siempre pero normalmente es así quedaron los cuerpos ahí esto es para apretar algún botón probablemente no sé un soldado de ojos negros de vera eso no es normal en demonios estarán utilizando alguna tecnología puntera que desconozco no puedo o no que es por aquí, que es por acá no había como un camión aquí pero no puedo pasar para allá y por acá tampoco 51.60 y se me acaba la escena y sé que me van a faltar dos por lo bajo 55.60 y creo que estamos llegando al final que es lo peor ok atrás ya ok esta está más cobarde que los demás no la hagas añigo esta vez vale ok ok entendí 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 uy que hay acá que puedo pasar para acá ah espérate ya entonces voy a poder hacer ya bacán 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 me voy a romper aquí caballero por favor gracias y ahora por acá por favor acá por favor le dicen gracias si quiere rompa acá también también me sirve adiós jijiiji esto no me gusta esto me encanta voy a tirarle más para allá hay que llegar a estar ahí ¿cierto? sí me lo imaginé y ahora sí este tiene sentido común por lo menos vale esto debería generar suficientes ondas de mana ah mira vamos a jugar el cañón para poder tirar el orbe maravilloso lo vamos a ocupar de bala entonces uy que bonito se ve y ya que estás vierte tu corazón también para que la princesa no lo pase por alto que bonitas palabras vienen responde rompe ventanas no me des oro dame gemas princesa es como la genkidama de poder uy se hizo caer el murió drásticamente el cañón mmm calculo que la reacción ha sido más débil de lo que pensaba bueno para eso hicimos dos supongo bueno tendré que recalcular la próxima vez y listo se escapan a por ellos hay ya están aquí de nuevo corre 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 no yo no quería no quiero no quiero salir necesito volver jajajaja yo sabía que me iban a faltar esas dos no uy mira ¿eh? ¿eh? no te vayas no no ¿Cami? ¿qué pasa ricura mía? ¿has tenido una pesadilla? sí pero estoy bien es como si hubiera perdido algo alguien igual de importante que tú tranquila estoy aquí contigo yo te protegeré no temas podemos ser felices aquí pobrecita pobrecita gracias Cami estarás cansada por haberte despertado así ¿por qué no intentas dormir un pelín más? no hoy es tu cumple me encargaré de tu tarta de cumpleaños yo solita ¿segura que podrás tú solita? Sipi vuelvo en un periquete se me hace tan raro que solamente se repite este mismo día el día del cumpleaños de Cami tú espera que será porque es como el último recuerdo que tiene de ella feliz por así decirlo y hace un día estupendo y pasa lo mismo mira será que cuando pasa lo de que nos encontramos con con carita tontuna carita boba carita boba llamando a rompeventanas no hay nada por aquí, no hay nada por aquí hoy día venimos directamente donde él cocinó presioné pi dice princesa os estaba esperando aquí tenéis la tarta especial de cumpleaños para la reina gracias señor A mandar, princesa ¿Y la caja? Ver lo bien que os lleváis la reina y vos Se me inflama el corazón Ahora, para que podáis llevarla enterita Os la envuelvo, iba a decir Se chingó La simulación está fallando Pondré en una caja ¿Eh? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Hay alguien ahí? Esta simulación la estará haciendo a Heaven Hall Para proteger a la princesa Éramos nosotros, pero era muy débil la señal Es lo que dijo Binet Vamos a tener que seguir, sumo un gozo ¿Por aquí? Tengo miedo Chiquitita Toda chiquita y toda bonita la princesita ¿Dónde estás? Yo estoy aquí No hay nadie ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¡Princesa! Ese fue el grito que nos pegamos Voy a ver si le llegó Le llegó el mensaje No, pero ¿por qué? La gente que nos gusta hacer O sea, que les gusta hacernos sufrir ¿Qué es? Esto es maldad Señoras de cacao Esto es mucha ¿Por qué hacen esto? No, pero ¿por qué? Bueno, pobre princesita No me voy a querer ir sin un Star No, qué doloroso De la Sama ¡Recordó mi nombre! Vamos, que se mueve ¿Me estabas llamando? ¿Sigues luchando de la Sama? ¡Chí! ¡Princesita! Déjenme volver con ella Fase 7 Casi completada Vamos a tener que entrar nuevamente Vámonos derechito hasta esa parte Esperemos que podamos devolvernos Directamente Y eso Vuelta Nos vamos al laboratorio Y bien Espera, aquí hay algo Algo falta aquí Bueno, en fin Sería genial que esto Uno se transportara directamente Al laboratorio Donde te faltaron las cosas Pero bueno Fue lo único que nos faltó finalmente ¿Cierto? Me parece que sí Efectivamente Faltaron esas dos Vamos a ver Si podemos irnos directamente Y rápidamente Hacia acá ¿Cómo era? A ver, por acá Estoy le diciendo Aquí está todo listo Está todo abierto Está todo Llegar y pasar Está abierto, ¿cierto? Sí, está abierto Maravilloso Aquí está el laboratorio Ahora que ya tengo Mira, me voy a llevar al tiro La madre Bueno, tengo que llevarle igual Porque Ya sé cómo hacer ahora Entonces El El pilar ¿Me echaste? Ahí estaba la combinación De uno de madera Y uno de los tornillos Y creo que aquí Habían de los tornillos ¿Cierto? Lo que no tenía Era la madera Claro Aquí está Y ahora tenemos el pilar Y ahora tenemos el pilar Ah, pero espérate Hay que hacerlo súper rápido Porque si no Si no se va a hacer tir eso No Ah, si eso tira Ya no importa Tendré madera Voy a buscar la madera Tiro al otro lado Que si no Después nos va a faltar Entonces 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 Ahora sí tenemos el pilar Y ahora que ya abrimos ahí Podemos ir a buscar Los dos Que nos faltaron antes Es porque No me di cuenta De que podía hacer esto Jop Ahí sí Espérame ¿Qué saco yo? ¿Puedo hacer tirado esto o no? En realidad Bueno Bueno, la verdad Que aquí estamos listos ya entonces Destruyete Gracias Y esto en realidad Como que no es que Puede hacer mucho más Pero por lo menos Ya con esto Tenemos toditillo Y estamos Nos salimos entonces De la escena Porque ya completamos Todo Lo único que no tenemos acá Que esto es Parte de No sé ¿Dónde está esto? Pero Es que no me falta nada Así que supongo Debería salir nomás Y con esto Completamos La fase 7 Al 100% Y Bueno chicos Así llegamos Al final De este video Sé que está Agarrando un poco Más de Consistencia La historia Me gusta Me gusta Había Ya había olvidado Tanto tiempo Que dejé de jugar Había olvidado Lo entretenido Que es la historia Y me gusta mucho La mecánica De la pistola Y ahora Además que agregaron La parte de poder Mezclar materiales Lo encuentro Súper 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 Interesante Me gusta Esa mecánica Bueno Nada que decir Los creadores Del juego Con estudios Y cacao Siempre nos sorprenden Cada nuevo mundo Con diferentes Estilos de juego Y diferentes Mecánicas Lo cual se agradece Un montón Para mantener Fresco el juego Así que Súper 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 Me gusta Mucho Está Muy entretenido Binet nos soltó Una bomba En el video Espero que hayan visto La explicación Espero que haya quedado Claro No voy a soltar Más información Entre comillas Porque Creo que ya lo he hablado En otros videos Sobre lo mismo Y si no lo he hecho Lo haré más adelante Voy a hacer Un pequeño Quiero ¿Saben qué quiero hacer? Quiero hacer un pequeño Resumen del juego De lo que va Hasta ahora Porque yo sé que hay mucha gente Que lo está jugando En modo En modo así Aceleradísimo En modo En rush mode Así No sé por qué Pero entiendo el por qué O sea Me refiero a que Los entiendo Entiendo el por qué Los juegan tan rápido Sé y entiendo Que mucha gente Se entusiasma con la historia Y quiere avanzar O porque el juego Está entretenido Y quiere avanzar Y se salta toda la historia Entonces Por lo mismo Tengo la intención Ojalá Espero poder hacerlo Entre el mundo 17 Y el 18 Sacar un resumen De lo que sería La primera temporada O de los primeros mundos Ahí voy a ver cómo lo hago Porque es mucha información Es mucha información Pero quiero sacar Un pequeño resumen Y voy a ir relatándolo El problema de hacer esto Es que tengo que editar Mucho, mucho video De hecho Es mucho Es mucho trabajo Así que Espero que Cuando salga Que lo vean Por favor Porque es mucho trabajo Pero voy a intentar Condensar toda la historia De Guardian Trails En un puro video Me refiero A la historia De la primera parte Tal vez lo haga por mundos No lo sé Mundo 1 Mundo 2 Mundo 3 No sé Ahí veamos cómo sale Pero sí Para variar Está muy interesante La historia Binet Creo que va a ser Un personaje Muy importante En cuanto a soltar Una información Porque ella está viendo Con su vista Del pasado Entre comillas Lo que está pasando Ahora Entonces No está muy actualizada Pero tiene información Que no conocemos Entonces Muy importante Creo yo No sé de qué va el mundo A pesar de todo el tiempo Que ha pasado Logré pasar invicto Sin spoilearme Soy el mejor Sorry que lo diga yo Pero bueno Logré pasar No sé cómo No vi nada No tengo idea Cómo termina el mundo 18 Cuántas fases son No tengo idea Estoy jugando Literalmente Sin saber nada De esa parte Del mundo 17 Perdón El 18 Así que Bacán Para la gente Que está recién viendo esto Pucha Qué bueno Que lo podamos jugar juntos Por así decirlo Y para la gente Que ya terminó El mundo 17 Y estaba esperando El mundo 18 Solamente decirles Que tengan Ánimo Fuerza Ya se viene Pronto está por llegar Mientras tanto Yo seguiré haciendo video Tengo varias ideas Para este año Espero Poder tener el tiempo Y la fuerza Para poder hacerlo Y eso Quiero volver Con más ánimo Que nunca Así que Estoy intentando Sacar video Un poquito más seguido Yo por ahora Me despido chicos No tengo códigos Por ahora Todavía no me los mandan Pero apenas me lleguen Los voy a postear Aunque sean un short Algo haré Pero voy a poner unos códigos Para ustedes Porque se lo merecen ¿Ya? Así que Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Se me cuidan mucho Nos vemos Adiós See you in Bye